Géminis no tiene ningún factor encima ahora, pero sospecho que los temas de salud tienen que ponerle atención. No necesariamente tiene que ver con cirugías, pero sí con terapias que se puedan hacer. Y como Géminis tiene un poder en la labia, también en su trabajo es buen momento para que convenzan a los demás de sus ideas, de aquellas fantásticas ideas que ustedes tienen, porque hay una característica de Géminis. Géminis quiere saber muy poquito, pero de muchas cosas, para poder estar informado de todo. Pues bien, en su área de trabajo tienen ahora un magnífico momento para ser muy eficientes y útiles a sí mismos y a los demás, porque acuérdense que Géminis siempre es el yo, el yo y el otro.